Hoy es un día muy importante, es un día que el Gobierno, el Consejo, nos ha dicho que escalamos un pentaño más en recuperar derechos, en hacer que el copago no se convierta en una barrera para acceder al tratamiento de medicinas de sectores vulnerables de nuestra sociedad. Gracias al acuerdo del Botánico, en donde figura que el copago no puede construir una barrera para la igualdad en la atención a las enfermedades, hemos establecido medidas para que el copago por las ayudas no sea una barrera para las personas en desempleo, para las familias uniparentales y para los trabajadores pobres. Gracias.